Muchas gracias señor presidente y con la venia de la asamblea. El día de hoy estamos presentando moción suspensiva porque estas dos leyes centrales de las que hablaremos, la ley de la Comisión Federal de Electricidad y la ley de Pemex, finalmente vienen a redondear lo que el día de ayer tratábamos de explicar desde esta tribuna. Lo que nosotros hemos llamado una joya perversa legislativa que convierte finalmente a los dos íconos del nacionalismo mexicano, que por cierto fundaron al PRI, en ahora un gobierno corporativo. Ese es el eje administrativo de esta reforma. El gobierno corporativo de Pemex y de CFE finalmente es el refundamiento del sistema liberal, económico-liberal de este país y la sesión de la rectoría del Estado. Este no es un discurso como se ha dicho en esta tribuna. Específicamente el artículo cuarto del dictamen que estamos discutiendo dice con mucha claridad, los dos, Petróleos Mexicanos y CFE, dice que tienen como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales. Nosotros hemos sostenido que este entramado perverso legal finalmente dice que la empresa de hidrocarburos y la empresa de la energía eléctrica tienen un interés público, pero los fines son comerciales y son empresariales. Esto lo que causa es la aplicación de un régimen específico de la combinación del derecho público y el derecho privado para lo que mejor convenga, ya sea para Pemex o para los privados que están participando de esta ley. Pero sorpresa, compañeras y compañeros diputados y los mexicanos que nos ven en el canal del Congreso. Pemex, por condiciones no solamente del entramado legal que tiene que ver con que tiene una carga impositiva terrible del 4.6 del PIB más otros impuestos que se le suman o derechos y aprovechamientos, seguirá siendo manejada por el Estado desde la Secretaría de Hacienda, pero además algo que no se ha dicho en esta tribuna y que es una realidad. Pemex no podrá competir abiertamente ni podrá tener todos los beneficios de estas empresas porque el TLC no se lo va a permitir. ¿Será una empresa controlada por el Estado y por esta ambigüedad jurídica? ¿El TLC no le permitirá realmente venir a competir no solamente en igualdad de circunstancias si ni siquiera con los beneficios que van a tener no solamente las empresas extranjeras de nuestros socios económicos del norte, sino de ningún otro socio económico con el que ya se esté pactando la entrega de los hidrocarburos de este país? ¿Por qué estamos presentando esta moción suspensiva? Con claridad lo digo, aunque se mantengan los objetos públicos de CFE y de Pemex, hoy estas dos leyes finalmente dicen con claridad que los fines son meramente de lucro. Pemex y CFE que deberían de tener la rectoría de la energía en este país para garantizarnos a los mexicanos, ya no la propiedad, porque hay que decirlo con claridad. Los mexicanos dicen, a mí, ¿por qué me dicen que me van a quitar mi petróleo? ¿Por qué me dicen que me van a quitar mi parte de CFE si yo no veo los beneficios? A los mexicanos les decimos, el beneficio de que Pemex y CFE tuviesen la rectoría del Estado es la garantía de que el gobierno mexicano, la nación que formamos todos y no solamente el gobernante en turno, nos pudiera garantizar la suficiencia energética a los mexicanos. Esa es la trascendencia. No es que tengamos un papelito que diga que somos dueños de Pemex o de CFE, sino los beneficios que en este, el contrato social, tenemos los mexicanos frente a la obligación del Estado. El día de hoy también se debate el tema del pasivo laboral. Yo con esto cerraría, señor presidente, simplemente diciendo, se ha dicho con mucha naturalidad, el pasivo ya está ahí, ya es del Estado, ya se generó. Ni modo, hay que sanear a Pemex y a CFE para que sean competitivas. Lo ha dicho el secretario de Hacienda, lo han dicho los representantes de las grandes empresas de este país, lo han dicho los empresarios y lo ha dicho el gobierno. Sin embargo, yo les digo, ¿de dónde viene esta bolsita que vamos a heredar los mexicanos? Casi dos billones de pesos. ¿De dónde vienen estos gastos, estos supuestos pasivos laborales? Esa es la explicación que nos tienen que dar. ¿Quién se gastó ese dinero? ¿Por qué estamos heredando esta deuda y por qué se la vamos a pasar a los mexicanos? No podemos, no debemos en esta Cámara de Diputados simplemente decir, ya lo tenemos ahí, hay que asumirlo porque la deuda ya es nuestra. No es así, Ita, no es así que el líder del sindicato petrolero, cuando este tema se subió a comisiones en la Cámara de Diputados, hizo una fiesta de dioses padre que nos dice cuando menos que algo se le está saneando por ahí. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias.